Esa brasa mi amor, porque mi corazón no está respirando Yo necesito alguien, que a mí me queda, que a mí me queda Hacer mi peces, yo necesito alguien, que a mí me queda Que a mí me queda, matar el dolor, yo necesito alguien ¡Gracias por ver el video!